La confesión nos salva del infierno y la indulgencia nos salva del purgatorio y nos manda directo al paraíso. San Francisco lo sabía bien y así anunció la indulgencia obtenida del Papa para quien visita la porciúncula, el famoso perdón de Asís. ¿Pero qué son las indulgencias? En la confesión, Dios perdona nuestra culpa, pero aún se debe expiar la pena temporal vinculada a los pecados. Eso requiere un camino de reparación y purificación que para casi todos termina en el purgatorio. La indulgencia borra la pena temporal y nos vuelve puros para el encuentro con Dios. Pero no es un borrón y cuenta nueva. Para recibirla es necesario ser parte activa del proceso de conversión. Por eso la Iglesia pide respetar tres condiciones. Hacer la confesión sacramental, recibir la comunión y rezar según las intenciones del Papa. Las indulgencias pueden adquirirse para sí o para los difuntos. Es la comunión de los santos. Como Iglesia somos un único cuerpo. Así la penitencia de algunos puede compensar la de otros. No se puede, en cambio, aplicar la indulgencia a otra persona viva. En los albores del cristianismo, quien se confesaba recibía una penitencia y solo una vez servida alcanzaba la absolución. Era una época de mártires y anunodos cristianos condenados a muerte, escribían a los obispos pidiendo que su sacrificio sirviera como penitencia para otra persona. De ahí nacen las indulgencias y la posibilidad de donarlas a los difuntos. En algunos días, además, se pueden tomar solo para los difuntos. El 2 de noviembre en las iglesias parroquiales y del 1 al 8 de noviembre al visitar un cementerio. Las indulgencias son parciales o plenarias. Remiten en parte o totalmente la pena temporal acumulada hasta ese momento. Las posibilidades de obtenerlas son muchas e indican la preocupación de la iglesia para la salvación de los fieles. Las indulgencias parciales se pueden obtener varias veces al día. Generalmente están vinculadas a devociones específicas, obras de caridad o jaculatorias. Las indulgencias plenarias son concedidas con ocasión de algunos eventos particulares, como los jubileos, o festividades particulares, como el Corpus Domini, Pentecostés, los viernes de cuaresma, la vigilia pascual. En las iglesias parroquiales se puede obtener una indulgencia plenaria en la fiesta del santo titular y el 2 de agosto. Cada día se puede obtener con la adoración eucarística, rezando el Viacrucis o el Rosario en una iglesia. Se concede la indulgencia parcial a quien usa con devoción un objeto devocional bendecido. Cruz, escapulario, medalla. Juan XXIII, además, estableció que se conceda la indulgencia plenaria cotidiana a quienes viven sus obligaciones familiares o laborales y soportando las cruces de cada día por amor a Jesús.